Es como el control po weon Nos compramos el control y ahí está tirando agua No lo ponemos por Ese weon estaba en el baño Me pego un chachas Oh Oh Los mató a tu boca Te faltó que está acá afuera lo maté yo Ah bueno maravilloso Weon le hicimos buena weon Weon le hicimos la envolvete La envolvete La míticos ¿Dónde está ahí? No está la placa o te mato Toma, toma, toma Están reyendo weon en todos lados hermano Hermano corre Yo vi un weon aquí abajo, es probable que aquí abajo Corre weon, corre Abati uno Lo tenía al frente weon Buena guacho No Uhhh Puta que gay Ya que sin bala Toma lo mio Uhhh y esto Una pistola Están acá abajo Uhhh What no lo vi Que marijón culiao que es Si Uno adentro y uno afuera weon Bueno, dos adentro Nooo El mató no 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 Ay, caí afuera Ay 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 no 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 Tienes dos detrás Son dos Son dos Espera, espera, espera Ya me morí Es que no puedo pelear todavía Espera, espera, espera Deja de decir que te esperes Si ya te avisé Ahí Debajo del mar ¿Qué? ¿Quién queda con vida? Yo En el gulag Ehhh ¿Quién el gulag? Ya en el gulag Está en el medio Está en frente tuya Por la izquierda Derecha Tuya Está en tu puerta Ahora está por la izquierda Tuya Derecha Ahí está Pacto corto ¿Cómo te perdiste? Me tocó a tu cuero Aquí es sin bala Bueno Y aquí pues Y aquí pues Yo gano Me muere Procedo a caer en la mierda Me morí Me tira Y aquí caigo Mira, este es mi spot ¿Cómo era un buen equipo? ¿Tení? No, y el culido arrancó Cuidado, te tiraste al humo Ahí No ¿Por qué me está pegando así, jajaja? Jajaja 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 que si me quieren regalar ¡Suscríbete!